Es una oportunidad para seguir aprendiendo y redescubriendo porque uno todos los días tiene que hacer y aquí hay talento humano que nos puede ayudar, eso es como mi invitación, que la gente que tenga estos espacios y estas oportunidades lo haga, porque no se va a arrepentir, no va a perder el tiempo, sino que al contrario, va a ganar mucho. Gracias por ver el video.